El partido de comunicaciones contra Xelahú, ahí estuvo Walter en la transmisión y Walter, la expulsión de Yash, ¿crees que fue factor en el partido? Y a pesar de eso, merecía la expulsión fuera doble tarjeta amarilla. Yo tengo mis dudas, ya tendremos seguramente las jugadas en la doble amonestación para Yash, el jugador del equipo de Xelah. Sí influye, porque hasta el 56 se mantenía el 0 por 0, y en ese momento era bastante parejo el partido. Esta es la primera. Sí, que no es tanto por la falta, y es ahí la duda, porque a mí yo incluso lo mencionaba en la transmisión. Ahora esta sí, Juan. Esta sí es, esta sí es de tarjeta, María. En la primera yo decía en la transmisión que a mí me parecía que la falta como tal no era para tarjeta, pero luego viendo la repetición y los gestos de parte del árbitro le dice, por esta, por esta, por esta y por esa. Al final, por reiteración, pues es correcta la decisión del árbitro y esta que sí es de tarjeta. ¿No crees que en este caso el jugador de comunicaciones, lo que pasa es que la repetición se da para sacar cualquier análisis? Claro. Porque como todo va en cámara lenta, puedes hasta sacar conjeturas que no son. Pero usted que estuvo en la transmisión, ¿no le parece que el jugador de comunicaciones es el que de alguna manera ve la barrida y deja la pierna? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, para mí que busca el contacto. El tema es que Yash estuvo pegando. Él y Hukup fueron los que más pegaron en el partido. Y al final el árbitro, por la reiteración, saca la primera tarjeta, María, y luego, minutos más tarde, le muestra la segunda en esta entrada. Que para mí, yo comparto, Pedro, quizás es el jugador de comunicaciones quien arrastra la pierna para hacer contacto y termina así, haciendo más aparatos a la caída. No necesariamente un contacto, puede ser una barrida imprudente. Sí, o un exceso de fuerza. Exceso de fuerza, claro. Yo creo que es más que todo imprudente, porque si sabes que tienes ya una María, no puedes. No puedes hacer eso, claro. Sí, porque te determina, hasta el 56 el partido estaba cero por cero. Y si bien era comunicaciones quien dominaba, porque no era un partido parejo, era comunicaciones quien estaba dominando, Xela se mantenía ordenado y bien parado atrás. Con la expulsión tuvo que replantear el técnico, hacer algunas modificaciones, y pues se quedó con un jugador menos dentro de la cancha, y eso lo aprovechó bien comunicaciones. Aquel cuento que fue una frase por años, es que el equipo juega mejor con 10. Escuchaba, yo decía, qué mentira, es que eso jamás será así. Si te falta uno, te falta uno. No tenés una cobertura ahí, alguien que se asocie ahí, de ninguna manera. O sea, es circunstancial que jugues bien con 10. No porque tengas 10 vas a jugar 10, es ridículo. Cuando lo escuchaba, nunca estuve de acuerdo. Otro protagonista de ese partido fue Jerry Ojeda. Ya lo mencionábamos, tenemos que ver las jugadas del gol, porque fue protagonista, y fue gran parte de las acciones de comunicaciones. Se generaron en los pies de este joven jugador del equipo Albo. Walter, Jerry Ojeda, ¿cómo se incorporó al partido? ¿Cómo lo viste? Desde el primer balón que tocó, desde el primer balón que tocó, ya te decía, en su momento pensé que lo había colocado como un enlace, pero luego realmente... Sí, porque incluso lo mencionaste. Sí, realmente la función que le da Willy, y eso es importante también de parte del técnico, porque lo deja suelto. Él sabe que quizás lo de Jerry no es tanto la marca, y bajo las circunstancias en ese momento del partido le da cierta libertad, que al final eso lo aprovecha bien Ojeda. Porque lo veías apareciendo por un costado, lo veías apareciendo desde atrás. Acá, mira, siendo el armador del equipo de comunicaciones. Él tiene una característica importante. Él tiene velocidad y conducción libre. O sea, es alguien que cuando controla la pelota, le gusta el pique largo, porque sabe que en el duelo directo con alguien que corra a la par, ganará. Él es explosivo en 20 metros. Sí. En 20 metros. Partiendo de que es explosivo en 20 metros, dale un balón no dividido, sino juzgado con el defensor, y te las va a ganar. Ese es un claro ejemplo en la asistencia que le hace a Carreño. Sí, él explota en velocidad. Así es, a él se lo dan al vacío, y él gana la pelota, la pica, y ahí le saca ventaja al defensor. Para mí, esas son sus virtudes. Aparte que tiene buena visión periférica, es un tipo que controla, y va a la jugada, ¿qué te diría yo? Lógica, Walter. Por supuesto. Y mira que no es sencillo entrar a un partido así, porque cuando entra Ojeda, el partido estaba cero por cero, en comunicaciones, empezaba a sentir la presión. O sea, era un auténtico revulsivo. Claro. Y el hecho, y lo preguntaba Luis Pedro, y me parece una muy buena pregunta, ¿cómo se integra el partido? Excepcional. Sí. Porque pasan varios minutos para un... Sí, pasan varios minutos para que un futbolista pueda meterse al rol de un partido, pero Ojeda lo hizo desde el primer balón, siendo incluso ya sobre el final del compromiso, quien armaba las jugadas en ofensiva del equipo de comunicaciones. Y bajo la necesidad que tiene en este momento Willy, yo comparto también lo del flaco. Hay que darle minutos. Hay que darle minutos, porque lo de Jan Márquez se confirmó, él va a estar hasta la primera semana de febrero, él está todavía con algunos problemas, no está para el siguiente partido, será la primera semana de febrero cuando aparezca Márquez, no está Lombardi, no están los jugadores. Ahí está el Jerry, que puede aparecer. Sí, lo que decía Raúl, yo creo, y comparto lo de Raúl, es un jugador que por lo que vimos el fin de semana, al menos ya tiene argumentos para que le den crédito y juegue otros minutos. Ahora, de titular depende con quién se enfrente, Raúl. Te digo abiertamente, porque no todo el tiempo vas a poder jugar con la libertad de decir, bueno, tengo alguien que creará y es un medio campo que lo permite. Hay equipos que no son así. Hay situaciones, por ejemplo, se dan solo en un partido, y en este entra ya con un equipo de Xelajú desgastado y con un equipo de Xelajú, que en ese momento ya tenía 10 jugadores dentro de la cancha. Y con buena lectura de Willy también. Es una buena lectura de Willy, porque de alguna forma jugar con un equipo que tiene 10 y que ya tiene un tiempo de desgaste, incluso 10, 15 minutos de la segunda parte de desgaste, eso te da cierta ventaja. Así que también hay la visión de saber cómo y cuándo colocarlo de parte del tema. Yo creo que lo único que puede hacer crecer a un muchacho como este es dándole más minutos o dándole confianza que por lo menos entre titular, ¿verdad? Pero bueno, Willy sabrá cómo llevarlo. No necesariamente titular, Raúl. Que juegue los minutos suficientes para que le cambie la cara al partido. Y si le das 40 minutos, 45, lo vas metiendo. No necesariamente tiene que ir a titular. Yo comparto lo que dice Walter. O sea, la lectura de Willy fue buena. Ahora es cuando tiene que entrar. O sea, no todo el tiempo sos talentoso y podés contra todos. No. Hay que saber en qué momento colocarlo para generar, digamos, como dicen los ingleses cuando entra un jugador, te hace dos pases de hueva, un knockout futbolístico. Y vio cansado al rival y digo, lo meto. Aprovechó. Aprovechó. Por las circunstancias del juego y por las condiciones de él. Y hubo otra situación. A Willy le funcionan los cambios, a Ramiro... A Ramiro no. Pero a Ramiro no le funcionan los cambios con crema. Bueno, y en este partido, ya hablábamos de la ley del ex. No se dio con comunicaciones y Xela, pero Ortiz lo tuvo para poder anotar en este juego. Y vamos a ver a continuación. Muy participativo el flaco, sí. Muy participativo. Sí, lo destacado fue que participó, pero creo que esta... Comunicaciones después no gana. Esta, diría yo que el flaco funcionó. Creo que se está metiendo. Era mejor vos como delantero flaco. Pero la que tenía frente al portero en el segundo poste. Esta era mejor frenarla a flaco y quedar con ventaja. Pararla, sí. ¿Sí? Pararla. Si es que ya estaba solo frente al arco. ¿Pero qué faltó? ¿Alguien que le gritara o en la visión periférica de él de saberse que estaba solo? Puede ser de que no le hablaron, pero yo creo que... No, para mí la piensa bien. Se siente bien libre. Para mí la piensa bien, porque el portero lo dejó parado. Es que ahí... Ahora esta. Tiene que pensar rápido. ¿Esta qué pasa? Esta. No se espera el balón, la técnica es mala. ¿Qué pasa, flaco? Yo creo que se pone muy rápido el balón cuando pica. Ahí, ¿eh? Entonces cuando él quiere reaccionar, ya es tarde. Yo creo que no termina de llenar el balón con... Ahí está. Le da con la suela, con los tacos. Sí, sí. O sea, cuando le das con los tacos, Raúl, que fue delantero, tu dirección puede salir a cualquier lado. Así es. ¿Miento o no? Si le pones la cajita... A cajita le das dirección. Le das dirección. Pero él, el balón rebota y le da con los tacos. O sea, ahí te puede salir por cualquier lado. Pero es porque le llega un poquito tarde. Es cierto. Le llega con... O sea, el balón le queda abajo. Claro. No le queda al lado para darle dirección.